Tres delincuentes hacen de las suyas uno de los locales comerciales de nuestra ciudad a la altura de Almacenes Tía. En la avenida 15 de noviembre fue visitado por tres individuos. En las imágenes podemos observar la estrategia que usaron estos dueños de lo ajeno para concretar el robo de un celular, mientras que la despachadora del local era entretenida por los cómplices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.